¿Qué pasa con México? Entre el 1.7, ojalá que lleguemos al 1.72%, estaremos generando, yo espero que estaremos generando 300.000 empleos, si esto vemos, lo podemos ver con dos caras, la primera cara es que no son los empleos que necesita México, México necesita estar creando más de 900.000 empleos, México necesita estar creciendo tasas del 6-7%, pero si vemos. La inseguridad subjetiva es la que no guarda relación con los índices criminales, sino con la percepción de la ciudadanía, no importa ahí en la estadística si están muy altos los crímenes o están bajos, no importa, lo que importa es qué siente la gente. Y en este sentido, los hechos violentos, las masacres a plena luz del día en lugares públicos, sean muchas, sean pocas, en relación al contexto internacional, en relación a Colombia, Venezuela, en relación a un lugar donde hay guerra, no sé, sean muchos, sean pocos, pasa un segundo plano. La realidad es que la gente percibe subjetivamente una inseguridad tremenda que está quedando al nivel del terror, del pánico. Ante esta circunstancia, los funcionarios o servidores públicos que estamos involucrados de alguna manera en hacer señalamientos o críticas al tema de seguridad pública, porque es válido la crítica, se admite. Creo que la crítica incluso puede ser enérgica, tanto a las autoridades federales, estatales o municipales, porque estamos fallando, eso hay que decirlo. Pero hay que ser muy responsables y objetivos en no hacer exageraciones o hacer señalamientos para que los ánimos se exacerben de la sociedad y que ese nivel de terror que están percibiendo se incremente. El estar por alguien, alguien está distribuyendo correos electrónicos con pensamientos negativos, en el mejor de los casos, otros con datos falsos o noticias falsas para incrementar ese nivel de pánico o terror. Quien lo esté haciendo no resta otra cosa más que hacerle el reclamo social de que no se vale estar haciendo señalamientos falsos, inclusive aunque sean ciertos, no se vale estar amedrentando más a la ciudadanía. En el programa de trabajo 2009, la consolidación de la red de incubadoras de empresas, pero se incorporan dos proyectos importantes más. Uno que es la incubadora de nuevas empresas de Nuevo Casas Grandes y la incubadora de nuevas empresas de Delicias. Se viene a sumar a las seis, cinco horas que ya están operando actualmente en el estado de Chihuahua por conducto de la Secretaría de Desarrollo Comercial y Turístico. Vamos a generar precisamente dos proyectos más que ya están de alguna manera concertados con el programa de desarrollo de software de la Secretaría de Economía. Dos proyectos más que es el crear dos centros adicionales de desarrollo de software en el estado de Chihuahua. Uno más en Ciudad Juárez y uno más aquí en la ciudad de Chihuahua. Dos centros más de los que ya están ahorita actualmente operando. Esto va a complementar para el 2009 ya la creación del Instituto Chihuahuense, el valor agregado que ya hay. A partir del primero de diciembre vamos a estar ubicados en la avenida Francisco Zarco número 2605. Anteriormente fueron oficinas de la Delegación de Oportunidades de Cedesol y también de Cogast, justamente enfrente de un banco, el Banco Nacional de México de Danamex. En la avenida Zarco, esquina con la avenida, con la calle Guillermo Prieto, que es una de las oficinas más grandes con un mayor número de cubículos que nos van a permitir atender mejor a todos los usuarios de servicios financieros aquí en la ciudad. Y el cambio ya es a partir del primero de diciembre. ¿Alton, cuántas personas, cuántos usuarios acuden a las oficinas diariamente y en promedio cuántos están incrementando las oficinas de las oficinas? Mira, en el último año hemos recibido, o dos, se han incrementado cerca del 40% de nuestro nivel de atención de usuarios. En lo que va del año hemos generado más de 9.000 expedientes. De estos, la principal causa son por control de los bancos. En todos los bancos son problemas mayores con las tarjetas de crédito.